Parece mentira que después de tantos años sigan apareciendo informaciones, pero sigue ocurriendo. Jaime Peñafiel reveló en El Mundo un episodio protagonizado por el rey Juan Carlos. La causa fue que quería dedicar unas palabras a José Pedro Pérez de Nziorca, que había fallecido, al que había conocido cuando fue ministro de Asuntos Exteriores. Los reyes Juan Carlos y Sofía en el 40 aniversario de la Constitución y Orca viajó con los reyes Juan Carlos y Sofía en noviembre de 1980 con motivo de un viaje oficial a Kuwait, Qatar, Indonesia y Japón. Su paso por el sudeste asiático no fue muy agradable a tenor de lo que ocurrió en la Embajada de España en Yakarta en la recepción que don Juan Carlos y doña Sofía ofrecieron a la colectividad española en Indonesia. Era el 2 de noviembre de 1980 y doña Sofía cumplía 42 años, así que todo el mundo le había felicitado e incluso los periodistas le habían hecho un regalo. Todo parecía ir bien aquella noche. El ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez de Nziorca, organizó una pequeña rueda de prensa mientras el rey Juan Carlos intentaba departir con los invitados. Al ver cómo se había montado esa rueda de prensa del ministro de Exteriores con algunos de los periodistas destacados, el rey Juan Carlos se fue enfadando poco a poco hasta que estalló y gritó antes de irse, «Esto no se me puede hacer a mí, es la última vez que vais a viajar conmigo». Disculpas al rey Juan Carlos Jaime de Peñafiel no pudo explicarle que él no estaba participando en la rueda de prensa, que en palabras del periodista fue un «desaguisado protocolario». La reina Sofía intentó calmarle rogándole, «Juanito, Juanito». El entonces rey de España estaba tan enfadado que contestó, «Ni Juanito ni hostias», y se largó de allí rumbo al lugar en el que se alojaba. El rey Juan Carlos da un discurso en la cena por el 40 aniversario del círculo de empresarios. Tanto la prensa como el ministro quisieron trasladar sus disculpas a Juan Carlos de Borbón. El ahora rey emérito ni quiso recibir a nadie, pero sí lo hizo el marqués de Mondejar, que prometió que le haría llegar las disculpas de los periodistas y de Pérez de Enziorca por su error protocolario. Gracias por ver el video.